200 metros de distancia hay entre las veredas San Isidro y Batea Seca, pero ahora estas veredas se podrán unir por medio de una nueva vía que la comunidad está haciendo en el sector y por la cual se espera que más adelante puedan circular vehículos de transporte público para así facilitar el ingreso hasta allí de los habitantes de ambas veredas. Todo el mundo muy contento, satisfecho por lo que se está haciendo y esa es la idea, llegar a los puntos donde más necesita la vereda desarrollo. Aquí es una zona que de pronto nadie nos va a ver, pero esta comunidad se va a beneficiar mucho. Algunos habitantes estaban en desacuerdo porque decían que nos iba a venir la inseguridad de San Isidro, pero a mí eso no me parece, a mí me parece que el desarrollo es aplastante, lo necesitamos y lo que debemos hacer es, todos unidos tenemos buena seguridad, tenemos buenas vías y tenemos calidad de vida para todos. Es importante tener en cuenta que los terrenos por donde se está haciendo esta vía fueron cedidos por sus mismos propietarios con el fin de que la comunidad pueda tener mejores accesos a estas dos veredas. Básicamente ha sido un asunto de conveniencia mutua, sabemos que es algo que nos beneficia tanto a los propietarios de los lotes o de los precios que están en este sector, como a las personas que también están cerca o que transitan por ese sector, dado que esto va a permitir que puedan transitar vehículos que suben por la carretera de San Isidro o que suben por la carretera vieja de Guarni y viceversa. La comunidad se siente satisfecha por el trabajo que se está realizando gracias a la acción comunal y la administración municipal.